Javi, venido. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por recibirnos. Por favor, un placer. Gracias por recibirnos, ¿eh? Arreglamos este nuevo ciclo en la nación más de 10 a 11 y... Soy una suerte de padrino, entonces. Bueno, ponele, ponele. Gracias, gracias por recibirnos. Mucho para hablar. Pero antes que nada, te vi muy relajado en tu colegio, en el Cardenal Copelo. ¿Dónde te gustó más hablar? ¿Ahí o en la Asamblea Legislativa? A ver, son cosas distintas. Y uno tiene que saber tomar el lugar que corresponde en cada lugar. A mí me gustó mucho el tema de la Asamblea Legislativa. Entendía la naturaleza histórica del evento. Por eso fui con la banda, con la banda presidencial. Porque la banda presidencial es opcional usarla. Salvo que estés en una fecha patria, entonces sí usas la banda presidencial. Y para mí significaba un evento muy importante porque sabía lo que estaba planteando, sabía la relevancia y lo significativo del planteo que estaba llevando. Y eso opera bajo esa lógica. En el caso de la charla en el colegio, es otro formato. Son chicos jóvenes y, por ejemplo, en la misma conferencia yo aclaré. Yo puedo venir y ponerme a hablar de capital humano y crecimiento, y el rol de la educación, y los pibes se iban a quedar dormidos. Entonces preferí transmitir otro tipo de cosas. Traté de ponerlos en contextos de que, digamos, hace 37 años yo hubiera estado en el lugar donde estaban ellos, o 36 años, y que ellos de acá a 36, 37 años, podían estar en el lugar donde me encuentro yo. Y una vez que lo contextualizas en esos términos, yo podría haber encarado la charla de distintas maneras. De hecho, lo dije. Yo hice un raconto de eventos históricos que pasaron mientras que yo estuve en el colegio. Y señalé, si yo fuera un marxista o un lavador de cerebros típico de la educación argentina, hubiera utilizado eso para reescribirla a mi modo, cosa que decidí no hacerlo. Y lo que sí decidí es tratar de transmitirle algo que para mí era muy importante, que era la cuestión de los valores. Si vos me preguntás cuántas cosas yo me acuerdo literalmente del colegio, yo me acuerdo muy poquitas cosas, pero hay una que yo la recuerdo, pero de manera permanente, y la recuerdo, pero ni siquiera borrosa, digo, con lujos de detalle la recuerdo, que fue mi primer día de clases en primer grado, es decir, en 1977. Y la primer materia que me toca era caligrafía. Y quien daba la materia era un hermano que venía de España, que se llamaba José Luis. Y lo primero que hizo fue dibujar el escudo del colegio. Y en el escudo del colegio, en el centro, tiene una suerte de óvalo simétrico, dividido en cuatro partes, y en la diagonal ascendente del mismo, tiene unos dibujitos de unos animalitos con una piel muy, muy cara. Que justamente los salen a cazar en lluvia, porque no les gusta meterse en el barro. Entonces... Quedan expuestos. Claro, es decir, prefieren morir antes que ensuciarse. Y eso a mí me pareció algo que... muy fuerte, que me marcó para toda mi vida. Eso... Y yo no... Eso no lo puedo olvidar. ¿Y qué sería ensuciarse hoy? La corrupción es ensuciarse. Robar es ensuciarse. ¿Y viste mucho en estos días? Bueno, fíjate que cuando yo menciono esto, tuve la suerte de que me acompañara nuestra ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Y Sandra estaba profundamente emocionada. Está todo el tiempo encontrando cosas irregulares y nosotros estamos muy activos en desactivar todo este tipo de situaciones verdaderamente lamentables. ¿Hay más corrupción de la que mucha gente imaginaba? Que lo que la gente imaginaba, seguro. A mí no me sorprende lo más mínimo. Ya voy a la coyuntura, pero ¿qué voy a volver sobre esto? Ese pibito de seis años que ingresó ese primer día al Cardenal Copelo, que se encontró con el maestro de caligrafía. Caligrafía, el hermano José Luis. Pero no solo eso, porque además, ¿sabés lo que hizo? Escribió los números en el pizarrón. Empezó con el cero, re chiquitito, y al final del pizarrón estaba el 10, que tomaba a toda la altura el pizarrón. Y ahí nos contó, digamos, bueno, si ustedes se esfuerzan, si ustedes le meten, si ustedes... Pueden llegar al 10. Pueden llegar al 10. Y cuanto más cerca estén del 10, más cerca van a estar del creador. Este hombre, llamaduro, presidente de la nación hoy, ¿qué le dice a ese pibe que tenía seis años en el primer día de la escuela? Mirá, no, yo eso no... ¿Hiciste bien, pibe? No, no. Mirá, si hay algo de lo que yo no me arrepiento, es de lo que soy. Eso, si vos lo planteás en un programa, en un modelo de optimización dinámica, se llaman condiciones de Estado. Digo, es de lo que soy hoy. Ahora, lo que soy hoy es el resultado de un conjunto de decisiones. Y como todas las decisiones acertadas o equivocadas, las hice, digamos, acorde a lo que yo creía que era lo mejor y lo hice convencido, entonces no tengo nada que recriminarme, no tengo nada que cuestionarme. O sea, soy lo que soy en base a mis errores y a mis aciertos. Estás por cumplir 90 días como presidente de la nación. ¿Tenés algo para cuestionarte o para observar algún error que crees que hayas cometido y que lo quieras contar? Sí, nosotros, por ejemplo, yo he señalado como un error es, yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores. Es decir, nosotros cuando, después de enviar el decreto de necesidad de urgencia, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, nosotros en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal, el capítulo 4. En ese capítulo nosotros ofrecíamos arreglar el problema que tenían las provincias como consecuencia de lo que se hizo durante el gobierno anterior. Y nosotros fuimos y le planteamos eso para que las provincias se reequilibraran. Es más, puse a disposición todo el equipo del Ministerio de Economía para que los ayuden con los temas de deuda. Y ellos, en lugar de tomarlo como algo de buena voluntad, creyeron que era un síntoma de debilidad. ¿Te creyeron débil? Sí. Entonces, a partir de ahí, ellos seguían diciendo que el déficit cero era una buena idea. ¿Para que te creyeron débil? ¿Y entonces qué? ¿Pasaron a la ofensiva? Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros le estábamos dando un punto del PBI para que reequilibraran las finanzas públicas. Entonces, se llevaron dos puntos del PBI, estaban buscando llevarse dos puntos del PBI. Es decir, entonces hablaban de ir al déficit cero pero aumentando el gasto público. Y además empezaron a tocar partidas que tenían implicancias sobre el diseño de la política fiscal que nos incrementaba el gasto público en tres puntos del PBI con lo cual nos causaban un verdadero desastre y nos estaban empujando, digamos, directamente a la hiperinflación, dada la situación que habíamos recibido. Como consecuencia de ello, decidimos levantar el capítulo 4. Y tal como dijo Caputo, el ministro de Economía... Que ahora vuelve. Que en el momento él dice, bueno, levantamos el capítulo 4 y las provincias van a tener que ajustar. Ahí, obviamente, el círculo rojo que sigue todavía en blanco y negro, como muy bien decís vos. O sea, siguen leyendo las cosas de manera incorrecta. Con los ojos del pasado. Con los ojos del pasado. Entonces creyeron que eso era una derrota para nosotros. Y nosotros decíamos, esto es una derrota para las provincias. Y si vos te fijás la situación fiscal en la que se encuentran hoy las provincias, el problema lo tienen verdaderamente las provincias. Kicillof dijo ayer que vos le robaste una hora de clase a los chicos. Eso es mentira. Porque el dinero es fungible y él, en lugar de gastar... Digo, en lugar de gastar y de poner tanta plata, por ejemplo, en C5N, podría usarla para pagar sueldos. En lugar de estar gastando en el aparato de propaganda que utilizan ellos para ensuciar al gobierno nacional, por ejemplo. ¿Te sentarías a hablar con Kicillof? Yo, digamos, como presidente de los argentinos estoy obligado a hablar con todos. No es una cuestión de si a mí me gusta o no me gusta. Entonces, digamos, yo estoy haciendo un trabajo, Esteban. Yo, digamos, cuando digo esto es un trabajo, es un trabajo. A mí los argentinos me eligieron básicamente para dos cosas. Una, para encauzar la economía, que tiene que ver con bajar la inflación, algo que lo estamos logrando, y volver a crecer. Y por otro lado, me pidieron que termine con el flagelo de la inseguridad. Y también lo estamos haciendo. Si la lógica de gobernar y sacar adelante el país implica que yo me tenga que sentar con todos los gobernadores, yo me voy a sentar porque tiene que ver con hacer mi trabajo. Esto no es un problema de mis preferencias o de qué me gustaría hacer, digamos, si me gusta reunirme o no. Es decir, yo, de hecho, no soy una persona que le guste mucho el tema de estar reunido y esas cosas. No te gustan mucho los eventos sociales, digamos. Exactamente. A mí no me gustan los eventos sociales. No te gustan los eventos sociales. Y, sin embargo, si lo tengo que hacer por el trabajo, lo hago. Hablaste de la economía. El dólar perforó la barrera de los mil pesos. Es el número más bajo de que sos presidente. Hay algunos cálculos que hablan de la inflación entre 14 y 17. ¿Cómo está la situación? Te pregunto. Y a sabiendas de que hay mucha gente que la está pasando mal. Mal y muy mal. Bueno, esa pregunta tiene tres partes. Vamos por la primera, que es el tema de la inflación. Recordá que cuando nosotros estábamos por asumir la inflación en la primera semana de diciembre, los precios viajaban al uno y pico diario. O sea, algo que daba 3.700 anual. Cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, el anualizado daba 7.500. Cuando vos tomás lo que dio mayoristas, que fue 54%, lo anualizás, te da 17.000. Nosotros, en función de eso, y dado los desequilibrios que tenía Argentina, que eran 17 puntos del PBI, 15 por la cuestión fiscal, 5 adentro del Tesoro y 10 adentro del Banco Central, nosotros necesitábamos frenar la hiperinflación como fuera. Eso implicaba hacer un fuerte ajuste fiscal para cortar el grifo de emisión fiscal. Y por otro lado, implicaba también cortar el grifo de emisión en el Banco Central, con lo cual había que hacer un saneamiento del Banco Central. Y como además no teníamos reservas, inexorablemente había que hacer un sinceramiento del mercado cambiario. En ese contexto, nosotros aplicamos un apretón monetario muy fuerte. Eso permitió que no se convalidaran precios. De hecho, la inflación, cuando iban tres semanas de diciembre, ya estaba en 30. Por eso, en una entrevista que me hacen a mí, yo dije que si fuera 30 la inflación del mes era un gol. Lo llevó a Caputo Nanda, dijiste algo así, ¿no? Claro, porque significaba que se había frenado la inflación en esa cuarta semana y dio 25. O sea, que hubo cierta retracción de los precios. Después, en el mes de enero, que es un mes muy complicado por el tema de la estacionalidad, más el tema del arrastre estadístico, digamos, pasamos a 20. Por lo tanto, y si ahora, digamos, la inflación está en torno al 15, si vos le restás el efecto de las prepagas, el efecto de las tarifas y el arrastre estadístico, estamos muy cerca de un dígito. Entonces, está funcionando. De hecho, cuando vos tomás las medidas del IPC en términos online, están todas abajo del 10%. Lo que pasa es que no capturan los efectos de las tarifas, es más, yo te digo algo, si nosotros tuviéramos el caso de una inflación en torno al 15, y si, dado el arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de la suba de las prepagas, si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta, dadas las promociones, hoy la inflación estaría en un dígito ya. Hoy la inflación estaría en un dígito. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas preciaron muy fuerte. Subieron los precios por las dudas, digamos. Claro. Bueno, está bien, es parte de la vida. Cuando te equivocás, después corregís. Pero, ¿cómo corrigen las empresas? Te hacen el 3x2, el 2x1. En vez de bajar el precio. Exactamente. Entonces, te queda marcado el precio, cuando en realidad el precio verdadero está bajando. Por eso, si vos llegás a corregir por ese efecto, hoy la inflación estaría en un dígito. ¿Los meses más difíciles van a ser este y el próximo? Sí, este mes va a ser difícil, pero nosotros también es cierto que tomamos muchas medidas para aliviar. Y eso hasta fue destacado y ponderado por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos duplicando la Asignación Universal por Hijo, estamos duplicando la tarjeta alimentar, estamos duplicando lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio, que es una partida que les llega a 7.300.000 chicos. Estamos poniendo en marcha un plan para que aquellos que no puedan pagar las cuotas del colegio se les dé un financiamiento para que puedan hacerlo. Entonces, nosotros estamos haciendo un gran trabajo en eso. Es más, a mí me resulta bastante trágico, por decirlo de alguna manera, el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre el tema de los jubilados. Sí. Porque cuando se fueron ellos del gobierno, la jubilación mínima era de 80 dólares. Y hoy la jubilación mínima con el bono es de 200 dólares. Entonces, verdaderamente... ¿Falta honestidad? ¿Decís lo que dice el gobierno anterior? Bueno, es la característica del gobierno anterior. Son mentirosos seriales, ¿no? Sí. ¿Y deshonestos? Deshonestos intelectualmente, seguro. ¿Hablaste con Alberto Fernández? Sí, me llamó por el tema de lo del champán. Y él me contó que él es abtemio. Y como estábamos con ese tema, en ese momento también había muchos periodistas pediéndome las facturas, pero todos me decían que Alberto era abtemio. Entonces, a mí me pareció que era una... Digamos, ahí me comí una fake news. Yo lo pude validar con varios periodistas que él efectivamente... Es abtemio. Es abtemio. Y le pediste disculpas. Claro, le pedí disculpas y publiqué en Twitter un tuit dejando constancia de eso. Sí. A mí me parece que es de buena gente hacer eso. Porque si yo me quejo de periodistas que mienten de manera abierta y descarada sobre cosas mías, y si yo me quejo públicamente, y algo que me parece verdaderamente aberrante es que algunos periodistas mienten y refuerzan la mentira, ¿no? ¿Cuál es la mentira que más te jode que te dicen de hoy? Mirá, ya a esta altura del partido casi, digamos, como que te acostumbrás ya porque verdaderamente la cantidad de locuras que dicen es verdaderamente descomunal. En la charla que tuviste con Alberto, ¿hablaste del tema de los seguros, de todo este escándalo de corrupción? No. ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Lo denunciaste o lo mencionaste en la asamblea? No, no, no. Ahí, digamos, eso está impulsado desde Capital Humano y está haciéndose todos los trabajos para terminar con todo lo que sea actos de corrupción. De hecho, una de las cosas maravillosas que armó la ministra Petobelo en el Ministerio de Capital Humano es, ella tiene como una suerte de brigada anticorrupción y van y se instalan en alguna dependencia y revisan todo y nada, y como verás, cada vez que encontramos cosas salen todas a la luz y los llevamos a la justicia. Nosotros con el tema de la corrupción vamos a ser implacables. Con el tema de los seguros van a cortar toda la intermediación. Bueno, sí, se va a ir a un esquema de autoseguro, tengo entendido. Sí. Javier, ¿cómo está el tema del aumento de las dietas de los diputados y senadores? Se genera una gran polémica. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Qué crees que va a pasar? Al final no termine de contestarle el tipo de cambio. Bueno, perdón. No, pero te contesto esto. Mira, te cuento cómo funciona. Básicamente, los... Tiempo atrás, básicamente, los legisladores se votaban ellos mismos... La dieta. La dieta. En ese contexto, frente a la resistencia que generaba, con mucho criterio de la gente, entonces, básicamente, lo que se hizo es ir a un esquema donde las dietas quedaban atadas a las paritarias de los trabajadores del Congreso. En ese contexto, tanto Martín como Victoria tenían que firmar los aumentos, que también eran los aumentos de la gente, que era el resultado de la paritaria de la gente del Congreso, y en función de eso, se firmó eso. Obviamente que, dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que, básicamente, avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad. O sea, que no se aumenten el sueldo ahora. Bueno, nosotros no lo hicimos. Los jerárquicos de acá no lo hicimos. Y vos ganabas tu dieta, además. No, no la dobles. Bueno, la sorteabas. Tu dieta la sorteaba. Yo, en la época que era diputado, la sorteaba directamente. Y ahora tu sueldo lo percibís, por supuesto. Porque ahora no puedo tener ningún ingreso alternativo, entonces tengo que pagar los costos de mi casa original. Por supuesto. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Claro. Vuelvo al tipo de cambio, que te había interrumpido. Vos siempre hacés la cuenta, dólar oficial, más impuesto país, no hay brecha. Bueno, eso te da 1.050. Claro. Por lo tanto, no hay brecha. No hay brecha. No hay brecha. ¿Y es bueno o malo que baje el dólar? Mira, en realidad, esto yo lo suelo explicar así, digamos, porque ahí yo tengo alguna pequeña diferencia aún con los más ortodoxos. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o pasaron las dos cosas a la vez. Eso genera una pérdida del poder adquisitivo del peso. Esto quiere decir que todos los precios expresados en peso suben, todos. El dólar es un precio más. Es el precio de la moneda de Estados Unidos. Lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero. O sea, todo eso del pastuto, eso es una tontería atroz. Estarrado a precios. Exactamente. Porque aparte implica desconocer los fundamentos de la teoría del valor, implica desconocer el principio de imputación de Menger. No me voy a meter con todas las cosas que implica de brutalidad en lo precario del análisis económico de muchos argentinos, economistas argentinos, te diría la gran mayoría. Ni que hablar que no conocen el efecto de un cantillón tampoco. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que vos ves en el dólar es un indicador temprano de lo que te está pasando con los precios porque es un activo financiero, entonces va primero. En ese sentido, a mí me parece que es notable lo que está pasando con el dólar. Porque lo que te está diciendo es, dado que es la moneda que más se apreció en el mundo y que se cayó como un piano, eso te estaría mostrando que de acá en adelante, en algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano. Es decir, nosotros estamos mirando niveles de inflación, que si desde el 15, que si después baja tanto, lo que fuera, y puede ser que se caiga como un piano la inflación. Y eso en algún momento va a pasar. Esteban, eso en algún momento va a pasar. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿cuándo vos ves si no soy mago? No, porque el tiempo es del creador, no es mío. Pero el punto más importante es el siguiente, Esteban. Nosotros hemos decidido frenar la emisión monetaria. Ahora nosotros, cuando vos mirás la base monetaria, prácticamente no se movió. Salvo que mires un día puntual que vence alguna operación concreta, pero cuando vos tomás periodos más estables, digamos, está claro que la emisión aumentó. En ese contexto, quiere decir que nosotros no emitimos, sí emitimos, emitimos para comprar dólares. De hecho, llevamos comprados casi 9.500 millones de dólares. O sea, tenés que metimos un refuerzo a las reservas de 9.500 millones de dólares. No solo eso, sino que además hay unos instrumentos en los cuales había utilizado el Banco Central en la gestión anterior para mitigar los efectos en el mercado de cambios, que dispara opciones de put que se están ejecutando y que también implica que hay que pagarlas. Y también estamos pagando los pases, que es en lo que devino las LELICS. Entonces vos me decís, ¿y cómo estás haciendo entonces para que no cambie la cantidad de dinero? Bueno, absorbemos por el sector fiscal y por el BOPREAL. Y eso hace que la base monetaria no cambie. Esto es muy importante porque la base monetaria es un pasivo del Banco Central. Entonces vos fíjate que tenemos el mismo nivel de pasivos remunerados, tenemos el mismo nivel de pasivos no remunerados, que es la base, pero en el medio, ahora en el balance, tenemos 9.500 millones de dólares más. Entonces estamos generando un saneamiento del Banco Central furioso y eso es lo que está haciendo que se derrumbe el dólar. Y eso te está cantando que de acá para adelante se te va a derrumbar la inflación. Es más, yo te voy a decir algo. Pero históricamente, en lo que va del siglo XXI, la base monetaria en términos del PBI en Argentina es 10%. Hoy la base monetaria es 3%. En realidad, para hacer, si queremos ponernos piqui, es 2,6%. Es decir, la economía está fuertemente desmonetizada. Cuando vos mirás el crédito al sector privado no financiero, es 4% el PBI. O sea, en cualquier país de Sudamérica es arriba del 50%. Entonces, lo que vos tenés es, y si bien vos tenés depósitos privados por 12 puntos del PBI, la realidad es que cuando vos mirás todo eso tiene mucho transaccional, mucho de working capital de las empresas, mucho de salarios. Entonces, lo que yo quiero señalar es que nosotros estamos haciendo un saneamiento del Banco Central con un apretón monetario que lo que va a hacer es que cada día esté más cerca la apertura del cepo. Entonces, vos vas a ver que en un momento va a empezar a... Digo, la inflación está bajando, pero en un momento va a haber como un salto. Se va a notar la caída de manera fuerte porque lo estás viendo con el dólar. O sea, el dólar no sube porque no hay pesos para comprarlo. Y el rebote es en B corta, es decir, caemos y se sube rápido. Sí, nosotros tenemos la esperanza de que sea una B corta muy, muy acentuada. Nosotros creemos que en cuanto nosotros podamos tener equilibrado el balance del Banco Central, automáticamente abrimos el cepo que, dicho sea de paso, todos los días estamos levantando restricciones. Cada día, digamos, estamos comprando 200, 300 millones, pero cada vez con más importaciones. ¿Y esa ruta termina en el cierre del Banco Central y en la libre competencia de monedas o no? Vos tenés dos etapas de la libre competencia de monedas. Una es con peso y otra es sin peso. Nosotros en la primera etapa vamos a ir a libre competencia de moneda con pesos y después la propia dinámica lo va a llevar a que la propia gente lo va a terminar. ¿Vos crees que en los hechos no va a haber más pesos porque nadie los va a querer? Bueno, una vez que nosotros abrimos el cepo, nosotros vamos a estar enviando una ley al Congreso donde básicamente se va a considerar que la emisión monetaria para financiar al fisco es un delito. En realidad va a ser prácticamente cualquier tipo de emisión un delito. ¿Dereza humanidad, dijiste? Sí, ahora voy a explicar por qué. En primer lugar porque es como una falsificación y una estafa. Esto es como cuando yo contaba el... Si yo agarro y me pongo a falsificar oro, ¿no? Y, no sé, lo tengo para adornar en mi casa, no pasa. Pero si yo te lo quiero meter adentro de la economía, como si fuera oro bueno, te estoy estafando. Eso es un robo. Eso es lo mismo que te pasa cuando el Banco Central emite dinero. Está estafando a quienes? A los que ya tienen pesos. Y eso se manifiesta después como el impuesto inflacionario. Porque como hay más, los que lo tienen pierden valor. Exactamente. Entonces, y es una transferencia hacia el que lo emitió. Entonces, por lo tanto, es un robo. ¿Vos sabés que el último año, entre emisión directa e indirecta, el kirchnerismo emitió 13 puntos del PBI? Una locura. Una locura. ¿Y es de delincuentes hacer eso? Sí, porque es un robo. Entonces, ¿Maza fue un delincuente? El gobierno anterior fue un gobierno de delincuentes. Lo que pasa es que es un tipo de delito que no está penado. Claro. O sea, entonces... No es un tipo penal, claramente. Claro, no está... Bueno, nosotros consideramos que tiene que ser un delito penal. Entonces, en ese contexto, van a terminar yendo presos el presidente del Banco Central y su directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y los diputados y los senadores que voten presupuestos que tengan financiamiento monetario. Javier, me quedan pocos minutos y no quiero faltar respeto al tiempo acordado y sé que tenés mucha actividad por realizar. No, pero está claro, ¿no? Sí, clarísimo. Y eso, la cantidad de peso va a quedar fija. Entonces, vos vas a empezar a entrar a otros tipos de monedas... Sí. Y de hecho, vos creés que nadie va a querer agarrar el peso. No lo sé, pero que no va a perder valor seguro. Después de Tela, ¿viene la televisión pública? La idea es, mira, todo lo que podamos privatizar, lo vamos a privatizar. Nosotros no creemos en el Estado empresario. En realidad, nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien, lo hace todo mal. Hay una frase hermosa de Milton Friedman, que además está en el libro Libre para Elegir, que lo escribió con quien fuera su mujer, Rose Director, o también como no sea como Rose Friedman. Y dice, hay cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros, y los podés gastar en vos o en otros. Entonces, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, vos sabés lo que te costó ganarlo, vos sabés lo que querés, y es la forma en la cual vos maximizás tu bienestar. Ahora, vos podrías gastar tu dinero en otras personas. ¿Qué es lo que haces cuando haces un regalo? Tratá de quedar bien con lo menos posible. O sea, minimizás el costo. Ahora, cuando vos gastás el dinero de otros en vos mismo, derrochás. Y eso es un clásico. Entonces, ¿cuál es la peor manera de todos de gastar? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? Por lo tanto, por definición, el Estado funciona mal siempre. Siempre lo va a hacer mal. No hay forma de que lo haga bien. Todo lo que se pueda privatizar, lo vas a privatizar. Todo lo que pueda privatizar, lo voy a privatizar. Todo lo que pueda pasarse al sector privado, se lo voy a pasar al sector privado. AISA y Banco Nación también, por ejemplo. No debería quedar nada en mano del Estado. Porque, fíjate, digamos, viene y te dice... ¿Viste? ¿Querés detectar a un chorro? A ver. ¿Querés detectar a un chorro, a un político chorro? Es el que viene y te dice, no, no. Hay que tener un Estado eficiente. Después de lo que te acabo de contar, no existe el Estado eficiente. No existe el Estado eficiente porque, además, el último que podría decir algo así, es un político argentino. Porque, en principio, no existe. Y si por error existiera en Argentina, no existió. ¿Me comprendés? Porque en el caso de Argentina, esto funciona mal. Es decir, si yo te digo, voy a hacer una agencia como TELAM, ¿cómo va a terminar? Y siendo un brazo, digamos, un aparato político, un aparato de propaganda. Bueno, ¿y cómo funciona? Y de esa manera. Entonces, y además pierde un montón de plata. Y, entonces, ¿de qué estamos hablando? Macri. ¿Va a haber una fusión con el PRO? ¿No va a haber una fusión? ¿Están hablando? Nosotros tenemos una excelente relación. O sea, la verdad que con el presidente Macri yo tengo una relación excelente. Tengo una excelente relación con muchas personas de su espacio. Llámese la doctora Bullrich o el doctor Petri, que son parte de nuestro gabinete, digamos. La doctora Bullrich está haciendo un trabajo fenomenal en la cartera de seguridad. Y la verdad que el ministro Petri es impecable. Dios, impecable. Además, es alguien muy motivado y trabaja muchísimo, porque está con los temas de defensa, ¿no? Pero salió esto de hacer la ley del Banco Central y ella escribió un proyecto. Sí. Ese proyecto ya lo estuvo semblanteando con Ricardo Rojas, que escribió el libro La inflación como delito, un ex juez, un libertario brillante. Bausili también estuvo en contacto con Ricardo Rojas. Ahora, digamos, tanto Luis como Santiago están interactuando en el desarrollo de este proyecto. Es decir, la verdad es que cuando también, no sé, me pongo a mirar los diputados, por ejemplo. Digo, yo con Ritondo tengo una relación fenomenal. De hecho, el trabajo que hizo durante la ley de bases fue impecable. El trabajo que hicieron los diputados del PRO fue impecable. ¿Crees que van a terminar todos juntos entonces, a ver? Mirá, la verdad es que los hechos se juntaron solos, sin que hiciéramos nada. Y además, digo, yo me llevo muy bien con Macri, me llevo muy bien con Burrich. Digo, parece que es bastante evidente que, digamos, tenemos mucha afinidad y tenemos claro que Argentina sale adelante con las ideas de la libertad. Por lo tanto, yo lo veo, digamos, factible. Lo que creo es que, como todas las cosas, tiene que surgir naturalmente. No tiene que ser forzado. Y fíjate que, naturalmente, funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Entonces, yo lo que creo es que estamos en... De hecho, yo creo que ahora el proyecto para evitar este tipo de aumentos en las cámaras, o sea... Lo van a probar. No, creo que van a hacer un trabajo juntos. Al menos eso es lo que hablé con Martín Menem y con un diputado del PRO. El PRO con o sin la RETA. Me parece que la RETA, primero que no comulga con estas ideas. Él es un socialdemócrata con una vocación intervencionista profunda. Profunda, o sea... Y por otro lado, él cree en cosas que son parte del fracaso de la Argentina. Digamos, ese tipo del consenso del que habla es... Digamos, nos remonta, digamos, a las páginas más oscuras de la historia argentina. Y no solo eso. Parece que no entiende y que no tomó nota que él perdió por paliza. Digamos, tenía todos los recursos y perdió en la interna con Bullrich. Y como dice Bullrich, después fuimos a una elección. Había una opción del cambio y había una opción radicalizada del cambio. En el verdadero sentido de la palabra radicalizado. Y ganó, digamos, la versión de la libertad avanza. Ah, y además... Me gustaría que también él se manifieste porque... Él tenía de candidato a vicepresidente a Morales. Sí. Y me gustaría, digamos, que también... A ver que, digamos, ya que es tan quejoso por alguna que otra cosa que yo le dije en algún momento... Pues parece el hombre de cristal. Vos le decías algo y se ponía a llorar por los riscones. Entonces, me gustaría que... A ver qué opinión tiene, porque todavía no dijo nada, sobre esos dos chicos que estuvieron presos 50 días porque le dijeron cornudo a Morales. Entonces, digamos, o que después, digamos, también metió presa a una mujer porque comentó esto sobre el WhatsApp. O sea, y ahí el republicanismo de los radicales. O sea, digo, Lustó que viene a dar clases de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Digo, al margen de que cuando hable de economía no nos olvidemos que hizo un desastre en el Banco Provincia. El que lo heredó fue Franco, Guillermo Franco te puede contar del desastre que fue en el Banco Provincia. O también, digamos, el desastre que fue como ministro de Economía, la 125, dejar el país al borde de un estallido social. Entonces, pero como además ellos son campeones y dan clases de la moral, bueno, que yo no los he visto repudiar semejante acto de autoritarismo por parte del señor Gerardo Morales. Al cual aviso que yo también lo había denunciado, ¿no? Recuerdo. Había denunciado, vos sabés que yo tenía un programa de radio que se llamaba, ahora, para... Convertible en los marques. No, lo hacía yo solo, que era demoliendo mitos. Demoliendo mitos. Y básicamente me dedicaba a mostrar la cantidad de pavadas que se dicen en Argentina, al menos en términos de economía. Y una de las cosas, un día nombré todos los familiares que tenían en el Estado Morales. Sí. Y poco tiempo después a mí me toca ir a dar una conferencia a Jujuy. Y entonces yo ya estaba ganando popularidad y las íbamos a hacer en el Teatro Mitre, que tiene lugar para, creo, 1100 personas o algo así. Y nada, y obviamente que a las tres horas se habían anotado 3.000 personas. Entonces, y cuando el señor Morales se enteró, nos hizo censurar y nos sacó el teatro. Fuimos a la universidad, creíamos que ahí iba a haber independencia, era un auditorio más chico. Y tampoco sucedió. Nos dijeron que sí y a las pocas horas nos dieron de baja. Sí. Y tuvimos que terminar yendo en un hotel, uno arriba del otro. Y entonces ese señor, además, a mí me acusó de cosas muy horribles, ¿no? Digamos, entre otras cosas, me acusó de nazi. Javier, me van a matar y te quiero hacer una de las tres preguntas muy breves. ¿Hay una casta en el fútbol, en el fútbol argentino? Mira, yo creo que sí. Y la verdad es que la mejor forma de terminar con eso es metiendo la competencia. Porque, fíjate esto, nuestro proyecto de sociedades anónimas deportivas, no implica que no existan los clubes tal como existen hoy. Pero da la posibilidad de que existan otras sociedades. Nosotros, hoy en este momento, nosotros tenemos ofertas concretas. Digamos, el propio Manchester City quiere comprarse un club en Argentina. Entonces... ¿Uno grande? Sí. ¿Muy grande? Muy grande. Sí. No tan grande como Estudiantes de la Plata, pero grande. Estudiantes es un grande. Pero... Más grande. Pero sí, sería un poquitito más grande. ¿Tienes Evo Corriver? A ver, yo tengo mucho cariño por Estudiantes, pero no te pongas tan bulish, este bandale. No te voy a hacer lo que te hizo Eduardo. Digamos, o sea, yo sufría mientras que Eduardo te hacía bullying con Estudiantes. Pero, digamos, aparte un milardista fanático, te imaginarás que me dolía el bullying. Pero te defendiste bien con las Copas Libertadores, con la Intercontinental, o sea... Sí, como dice Friedman, los datos primero. Primero los datos, claro. Pero, al margen de eso, si estuvieran limpios, permitirían que hubiera competencia. Pero como están sucios, no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia y que está podrido eso, es que no permiten la competencia. Sí, el tapio está sucio. Y entonces, si vos estás limpio, no te molesta que haya competencia. ¿Por qué usas tanto Twitter, Javier? A ver... Como te gusta, me podrías decir. No, no, sí, claro. A ver, primero porque yo soy un animal de redes sociales, ¿no? De hecho, nosotros en la campaña, dado que no teníamos financiamiento, usábamos las redes sociales. Es más, en un momento, salvo honrosas excepciones, hubo un apagado sobre nosotros y nosotros nos manejamos desde las redes sociales. Las cuales, además, nunca pusimos un peso. Entonces, nosotros en eso somos muy fuertes y para mí es un mecanismo de comunicación directa con la gente. O sea, entonces, para mí, yo no necesito el intermediario, ¿me comprendés? ¿Lo manejas vos en Twitter? Exactamente. Yo manejo mi propio Twitter, mi propio Facebook y mi Instagram. Y el TikTok me lo maneja Iñaki. Digo, que al pobre Iñaki, digamos, le costó que en la Universidad de Belgrano una profesora de microeconomía lo persiguiera y le hiciera bullying. Y, además, o sea, lo hostigaba y lo agredía en clases. Me contó Iñaki que los chicos ahora, a partir de mi declaración pública, tomaron fuerza y están dispuestos a declarar. Algo que la Universidad de Belgrano decidía ocultar. Primero, protegiendo a esa profesora. Digamos, pero que además no son los únicos. De hecho, yo en un momento me fui de la universidad porque justamente había muchos también, había entre muchos radicales y muchos kirchneristas que se dedicaban a perseguir a liberales. De hecho, uno de los profesores preguntó quiénes eran liberales y entonces le dijo que ustedes son liberales de mi ley. Sí, entonces le dijo que ustedes tienen prohibido hablar. O sea, hay listas negras para los liberales. Sí, sí, hay persecución directa, abierta. Y eso la Universidad de Belgrano lo permitía porque eso fue denunciado, yo lo denuncié y no hicieron nada al respecto. Ahora sí, la última. ¿Vas a crear un Consejo Adonorem? Sí, vamos a tener un Consejo Económico, digamos, del presidente. Digamos, va a estar a cargo de Demian Riedel. Y vamos a tener varios economistas destacados que van a participar dentro de este Consejo, digo, lo que van a hacer Adonorem. Y la verdad es que estoy contento. Digo, para los que andan diciendo algunas tonterías respecto a mi amigo Ramiro Marra, dentro de ese Consejo va a estar Ramiro. En ese Consejo va a estar Ramiro Marra. Sí, 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 porque la idea es estar pensando afuera de la caja. Digo, para estar todo el, digamos, entonces, tener un equipo, digamos, que está trabajando todo el día en la gestión, como es el maravilloso equipo que tiene Luis Caputo, o sea, el Toto. La verdad es que rodeado también de gente maravillosa, formidable. Te juro que es un placer trabajar con ellos. Lo que, digamos, ver el desempeño de Pablo Kirchner en el Congreso fue fabuloso. O, digamos, no sé, en las reuniones de gabinete participa Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y es fabuloso. O sea, Toto es fabuloso. La verdad que yo estoy muy contento con el gabinete. Yo disfruto mucho las reuniones de gabinete, o sea, lo cual es un problema para ellos porque me pongo bastante intenso. ¿Te pones intenso? Sí, sí, digamos. Yo soy como una suerte de... Yo no sé si tuviste la suerte de ver óperas de Puccini. Sí, algunas. Viste, ubicás la película La Rosa Púrpura del Cairo, que Mía Farru se enamora del actor y el actor sale de la película y entonces empiezan a tener un romance. Bueno, yo soy como un personaje de una ópera de Puccini, todo así, apasionado, todo, y salió de una ópera y, bueno, llegó a ser presidente de la Argentina. Gracias, señor presidente de la Nación. Gracias, señor periodista Trebuc. Sí, gracias, gracias. Gracias a vos, Estorando. Gracias, gracias. Muy amable. Bueno, muy bien. Tengo que presentar a mi equipo, pero acá tengo un próximo funcionario del gobierno. ¿Ramiro Marra, vas a enterar el gobierno? Sí, yo siempre me sentí parte de este gobierno igual porque Javier es un amigo y fundamos este espacio para hacer estos cambios que están tanto dando que hablar. Es lo que dijo en la entrevista. Esto que dijo en la entrevista lo viene diciendo hace muchos años. Ahora lo vamos a desarrollar este consejo que va a crear el presidente de la Nación, presidido por quien iba a ser el presidente del Banco Central, Demian Reidel. Y te vas a sumar a ese equipo. Por supuesto, Demian es una persona muy preparada, que sabe mucho y vamos a acompañar todo este proceso de transformaciones que están haciendo grande a la Argentina de vuelta. Bien, ya seguimos repasando algunas cosas. Presiento a mi equipo, ¿sí? Domitila... Del hacha. Del hacha. Si yo cuando me dijeron, vas a trabajar con Domitila, ¿habla español o no? Lo primero que iba a preguntar, ¿o no? Era eso, creías que tenía que venir con traductor. No, hablo español, soy muy argentino y muy porteña. Y muy bien. Gracias, Domitila, por estar. Sí, nos va a acompañar todos los días jueves, sí, Francisco Juegen. Crack. ¿Qué haces, Francisco, querido? ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Un placer. Dejame una mirada muy cortita al tema económico. Sí, la verdad que muchos, muchos títulos, dijo la inflación se va a caer como un piano. ¿Te pareció lo más fuerte? Me pareció lo más fuerte. Me pareció también muy interesante cuando habló de que se está cada vez más cerca de salir del CEPO, de que va a haber, no habló de dolarización, habló de la libre competencia de monedas, la libre canasta de monedas en dos etapas. Primero con pesos. Primero con pesos y después la gente eligiendo particularmente el dólar. Y el Estado no tiene que tener nada, dice, mirá, nada. Exactamente, privatizar todo. Hay que privatizar o cerrar todo, sí. Y el acuerdo con el PRO se está dando en los hechos prácticamente, sí. En un minuto seguimos, sí, y me siento a hablar con Ramiro Marra y repasamos la entrevista con el presidente de la Nación. Vamos.